Hoy día le hemos comentado, sube la gasolina, algunos productos básicos, pero también la madera, Nacho. ¿Y sabes cómo esto repercute? Pues es sumamente sencillo. En la construcción de la vivienda, porque se usa aquí madera, ¿verdad? Y es que se duplicó el costo con respecto al año anterior. Los expertos dicen que con los cierres por el COVID a nivel nacional, pues fueron forzados también a cerrar los aserraderos comerciales, las fábricas de muebles y la paralización temporal de la construcción de viviendas. Esto ha generado escasez de madera cortada y preparada en todo el país. Hay un factor que incidió en la falta de este material, y ese factor se llama aumento de la demanda durante la pandemia, ya que hubo un auge en la remodelación de viviendas, según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. El costo medio de una casa nueva ha aumentado a 36 mil dólares en los últimos meses. Esta subida en el precio de la madera ya se refleja en la edificación de nuevas unidades de viviendas. Esto lo dijo la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. El costo de una casa nueva se eleva como promedio unos, decíamos, 36 mil dólares. Esto según los registros de los últimos meses. Estamos hablando, por supuesto, en el asunto de la construcción de casas, por supuesto, ¿no? Hay otras, digamos, construcciones, hay otros usos que se le da a la madera y que obviamente también está impactando. Claro, pero esto obviamente repercute en un mercado que además se encuentra beneficiando a los vendedores de casas. Sabemos que hay mucha gente que está vendiendo su casa, pero no hay inventario. Entonces está complicado para aquellos compradores que quieren aprovechar de los intereses bajos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué sucede.